Haters que tal como están? Les doy la bienvenida nuevamente aquí al canal conmigo su host el Diablo Les doy la bienvenida al canal del Hater En esta ocasión vamos a hablar de el más reciente lanzamiento de la banda Worship Entonces sin más preámbulo vamos a comenzar con este video Haters que chido que se estén reventando nuevamente otro de nuestros videos Como siempre les agradezco mucho de todo corazón su preferencia Como ya les comenté en este video voy a hablar de el más reciente lanzamiento de la banda Worship El cual lleva por título Many Masters Este EP Many Masters ve la luz el día 7 de enero de este año 2021 Y lo hace de manera independiente Antes de continuar como siempre los invito a que si aún no se han unido a la horda hater Pues los invitamos a que se suscriban si deciden hacerlo Que activen las notificaciones ayuda a que no se pierdan ninguno de los videos También que participen en la sección de comentarios dejando sus opiniones Y que compartan el video ayuda mucho a que podamos seguir creciendo y llegando a más haters en potencia Muchas gracias haters Volviendo a la reseña Para los que no conozcan a Worship Ellos son una banda que usa elementos del sludge, del hardcore, post metal y del doom Ellos son originarios de Salinas en California, Estados Unidos Este es su segundo EP que viene después del lanzamiento de su segundo álbum titulado Tunnels El cual fue lanzado en el año 2020 Ahora en cuanto a mi opinión de este trabajo Pues es uno con muchísima fuerza Y el cual a pesar de su corta duración Tiene la capacidad de mover montañas La química que hay entre Josh, Spinoza y Richard es genial Durante todas las canciones puedes percibir esa conversación que tienen entre bajo y guitarra Una muy estruendosa conversación Los riffs que ejecutan son poderosos, emotivos y sin miramientos Nada de preocuparse por la complejidad innecesaria o el virtuosismo Su meta es fundir nuestras neuronas a guitarrazos y vaya que lo han logrado El desempeño de Kyle en la batería es muy bueno Tan bueno que logra abrir paso a base de madrazos precisos y llenos de feeling Para que las cuerdas y la voz transiten un camino totalmente allanado Y que decir de la actuación de Andrew en la voz Vaya manera de tirar las entrañas por la boca Esta es una ejecución que puede ser usada de ejemplo Cuando se le trata de mostrar a alguien ajeno a la música pesada Que el trabajo vocal pues no son solo gritos sin sentido Aquí hay corazón, ideas y vísceras de por medio Lo que hacen de esta actuación una muy destacada Y una vez combinados todos estos elementos de los que he hablado La banda tuvo el ingenio musical como para darle a su música Unos toques muy sutiles de melodía y arreglos Que aunque son mínimos Vaya que impactan en el sonido de cada rola Haciendo que el material en su totalidad Mantenga su ruta inicial Pero que llegue a su destino por medios diversos En cuanto a las canciones destacadas de este material Voy a destacar tres rolas La primera sería la que da título al EP Que es Many Masters Después sería Mercy Y la tercera sería Visceral Esas son las tres rolas que a mi me gustaron más de este EP En cuanto a las ediciones disponibles de este material Por el momento solamente está disponible en su edición digital Ya saben como siempre en la descripción Dejo el link al Bancam para que puedan escuchar el material Y si les gusta pues lo adquieran Y los links relacionados a la banda y al lanzamiento En cuanto a la calificación que le voy a poner a este EP de Worship Titulado Many Masters Le voy a dar un 8.8 Así es que haters Esa es mi opinión Mi humilde opinión Sobre este EP Many Masters De Worship Espero que les haya gustado Si fue así No olviden apoyarnos con su like Nos estamos viendo en el siguiente video Haters Por favor Cuídense mucho Hasta luego